Dirigentes estudiantiles criticaron las primarias realizadas el domingo a la vez que reafirmaron su disposición a que el movimiento se mantenga como un actor relevante. El reporte es de Vález Caquinteros. Sí, buenos días. Luego de las elecciones primarias, además de los análisis políticos en esa materia, vienen otros análisis que tienen que ver con la contingencia, también con demandas ciudadanas, especialmente de los estudiantes, el movimiento de ellos que debería reanudarse luego de este proceso eleccionario. Para hablar justamente sobre todo lo que viene en el movimiento estudiantil y también en los movimientos sociales, vamos a conversar esta mañana con el presidente de la FED, Andrés Fielbaum. Muy buenos días, Andrés. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, primero quiero preguntarte qué te parecieron los resultados de las elecciones primarias. ¿Lo esperabas? Bueno, los resultados en sí mismos no son tan sorprendentes. Lo que se ha comentado mucho en el fondo sería esta supuesta alta participación, que si bien efectivamente superó las expectativas, no deja de ser decidido que un país esté celebrando porque el 20% de los electores está yendo a votar. En el fondo se refleja también las pocas expectativas previas que existían y la crisis en general de nuestra democracia, que sigue siendo muy poco convocante. ¿Ustedes prefieren resaltar que el 80% se obtuvo? O sea, más allá de que es lo que uno resalta, porque ambas cosas son igualmente ciertas, es muy interesante como intentan construir esta imagen de que muchísima gente fue a votar, como en el fondo, más aún con toda la campaña que se hizo para que estas primarias fueran exitosas, y que cuando fue solamente el 20%. Y lo otro que es bien interesante es que aquellos que se han planteado explícitamente como enemigos de las ideas que han estado surgiendo en las calles, aquellos que siguen defendiendo el financiamiento compartido, que han hablado a favor del lucro en la educación, que están directamente en contra de la gratuidad, son justamente los que están saliendo para atrás. Ahora, quiero preguntarte sobre el rol de la ministra Smith, que se ausentó en este último periodo de desalojo, José Tomás, etc. Ayer fue a votar, le preguntaron, justificó su ausencia por un compromiso familiar, por un aniversario de matrimonio. ¿Qué te parece a ti esa explicación? Mira, más allá de la excusa, yo creo que acá hay un tema que es más profundo, que tiene que ver con cómo el gobierno en general ya básicamente está rindiéndose en términos educativos. Quizás lo más sincero sería que declararan desierto el Ministerio de Educación, que declaran su voluntad de dejarlo desierto, porque hace mucho rato que el gobierno está intentando evadir el debate de la educación porque saben que ahí salen perdiendo. Ante eso, ¿cuál es la postura de ustedes frente a sus próximos pasos? Bueno, nosotros entendemos, más allá de la ministra, sino que en general, entendemos que este año es un año bien importante, es un año en el cual se pone en juego qué es lo que va a ocurrir en los próximos cuatro años, pero no solamente en términos de las promesas que nos vengan a hacer los candidatos, sino que en términos de los temas que se plantean como temas centrales para resolver para el futuro del país, en términos de cómo se plantea el próximo gobierno, su relación con los movimientos sociales, nosotros hemos sido bien claros de que es fundamental que sea quien sea quien se siente en la moneda el próximo año tenga claro que tiene que tener las puertas de la moneda mucho más abiertas a la participación directa de la ciudadanía o si no, las movilizaciones van a seguir ascendiendo. Para dejar todas esas señales bien claras y dejar en claro, además, que los movimientos sociales no se van a dormir porque hay elecciones, sino que todo lo contrario, se fortalecen, es que entendemos que el segundo semestre tiene que seguir siendo un semestre con altas movilizaciones. O sea, ¿incluye eso retomas, separos, asambleas? Asambleas siempre, son las formas en las cuales tomamos decisiones. Las formas específicas de movilización las vamos decidiendo según el contexto. Yo creo que si algo vendimos en el 2011 es que uno no puede festichizar las formas de lucha y por tanto si serán paros, si serán tomas, si serán marchas, si serán flashmob, si serán otro tipo de movilizaciones, lo iremos decidiendo semana a semana, mes a mes, pero lo que sí está clarísimo es la vocación de que el segundo semestre el movimiento estudiantil siga siendo un actor ineludible, tanto a la hora de apuntalar al gobierno para que cumpla las pocas promesas dignas que nos hizo, como la derogación de los decretos con fuerza de ley que impiden la democracia en las universidades privadas, pero principalmente para seguir apuntalando al proceso electoral, dejando en claro que no dejaremos que nos pasen gato por liebre, no dejaremos, por ejemplo, que nos pasen final lucro, por final lucro solamente con fondos públicos o gratuidad por alguna cuestión media extraña, que hasta ahora no conocemos el contenido exacto, al menos de la propuesta de la ya ahora candidata de la concertación. Andrés, ¿adhieren al paro convocado por la CUT? Adhierimos al paro del 11 de julio convocado por la CUT, sí. Bien, muchas gracias Andrés por este contacto, así es que, claro, hay una próxima gran movilización, un paro nacional convocado por la CUT, para el 11 de julio se espera igual convocatoria como el paro nacional anterior, y sin duda acá hay varias aristas que analizar que tienen que ver tanto con las propuestas de los candidatos y también por cómo, si esto es efectivo, cómo se van a legislar, que es otro punto importante sobre los proyectos que ingresan al Congreso y que pasan a manos de los dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo. Así es que hay que estar atentos también a cómo se desarrolla eso. Buenos días.